¿Cómo te va? Bien, me va bien. ¿Te va bien? Bueno, me alegro. Espero que esta noche me vaya mejor. Eso te iba a decir. No es posible. El otro día, no sé, un señor se encontró conmigo en la calle y me dice... Iba con la mujer y el hijo, adolescente el hijo, qué sé yo, tendría 18 años, no sé. Y de repente se mira con el padre y dice no, pero es de lo fino, no sé, el padre. Y me dice... ¿Me puedo sacar una foto? Y yo le digo, sí, estaba mamá y todo. ¿Y cómo se llama el adolescente? Vos sabés que no me avivé de preguntarle el nombre. Le vamos a pedir a este chico que si ve este video, supongo que lo ve, si ve el canal supongo que lo va a ver el video. ¿Que lo verás? No. Me mande, me escriba por Instagram y me mande la foto. Le mandamos un saludo. Y a todos, todos los comentarios que hicieron en el partido con Argentina. La verdad que no sé qué decir, porque me transmitieron tantos sentimientos que parecía el padre de todos. Pero la verdad que recibimos mucho cariño, lo recepcionamos, nos encanta. Así que bueno. Bueno, nada, aclarado esto, hoy nos encontramos nuevamente en el living. Estamos en víspera ya del partido de Racing Vélez. Todavía no dije lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a preguntar lo siguiente. Del 2000 en adelante, ¿vos te acordás cuándo más o menos Racing salió campeón? 2001. 2001. Después de 35 años. Sí. 2014. Muy bien. Y el 2018. Hoy vamos a hablar del 2001. Vamos a hablar de una persona del 2001. Ah, bueno. Una persona que salió campeón con Racing del 2001. ¿Vos te acordás más o menos? V da uno que era el capitán, Campagnolo, Maxi Esteve. El Chanchi Esteve. El Chanchi Esteve. ¿Te acordás del que metió el gol a River? Sí, Bedoya. Bedoya. En ese campeonato adoptamos a una persona que está identificada con River, estaba identificada con River, ahora está muy identificada con Racing, que es... Colombo. Sí, sí, ni me hablé, lo adoro. Mostaza Merlo. Mostaza Merlo. Paso a paso, cuando lo paró un periodista y le dijo que veníamos de un partido que no nos habían salido bien las cosas... Sí. Vamos a salir campeón. No, 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 no. Te comento que hubo un jugador de ese plantel que nos manda saludos. No me digas. A vos, a mí, y a toda la gente que nos sigue. Puede ser que lo hayamos nombrado. Tenía que ser un fenómeno Si jugó en Racing y salió campeón Es un fenómeno Y después en 35 años más fenómeno Es una persona que sigue activa No en el fútbol, sino en el periodismo Y particularmente Como estás a verlo Me parece que tenía una relación Muy pero muy cercana Ellos se quieren pero mucho El jugador Gran valor de Racing de 2001 Que ha metido varios goles en ese torneo Y una pieza fundamental del equipo Es este señor Bueno este video es para Toda la comunidad de los finos Ahí al gringo, a guille Les mando un beso grande, acá me rapé Estoy más pelado que nunca Tengo prohibido por invitar a Mostaza Pero bueno Es una prohibición momentánea Por ahora estoy así Así que les mando un beso grande y muchos éxitos Genio, un fenómeno Un fenómeno Bueno José El Pepe Chatru Que se hizo un tiempito Para mandarnos saludos Para saludarnos A nosotros A la comunidad La verdad que para mí Me siento privilegiado Y me siento realizado Una de esas cosas lindas Y esos mimos que nos da Haber hecho Y seguir haciendo este canal ¿No? Así que bueno Nada Era simplemente para esto Para mostrarles que El Pepe Chatru Los saluda a ustedes A la comunidad de los finos Porque ustedes son la comunidad de los finos Si llega a ver este video Pepe Chatru Yo voy a Un abrazo enorme Y un gracias También enorme Le mando un abrazo Le agradezco No solo el video Sino El campeonato del 2001 Que jugué en un Racing Que estaba endeudado Que estaba hecho pelota La situación del país Era un quilombo Le pagaban a los jugadores Cuando podían Gracias Pepe por el video Gracias Pepe por el campeonato Y bueno Que sigan los éxitos En la televisión Un abrazo grande Y lo mejor Nos vemos Ahora en un rato Pero este video No sé cuándo lo voy a sacar Así que no sé muy bien Cómo saludar Pero bueno Gracias por estar Saludos a todos Chau 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 chau